para este programa de la movida miami tomamos el auto y nos fuimos a las afueras de la ciudad y bienvenidos hoy estamos aquí en las aguas termales y este hotel es una maravilla este programa es patrocinado por alexander luzar de estilita y maquillador beauty lounge by yelena en 645 west hallandel beach boulevard hollywood florida construido en 1958 el warm mineral spring hotel es un ambiente familiar donde las habitaciones comienzan alrededor de 81 dólares hoy ha estado lluvioso y han estado trancando vamos a ver si todavía es así ok estas son unas aguas minerales no son aguas termales son aguas minerales y esto está aquí no por esto ya vamos a ver lo que hay adentro porque esto es un paraíso que no se ve en la portada ok las aguas minerales calientes 1960 en florida el cuatricentenario pusieron eso más de 10.000 años antes de un hombre prehistórico y para hacerles el resumen esto era una fue una caverna y entonces hay unas aguas calientes que hace 10.000 años el hombre prehistórico estuvo acá esto está es comprobado por el carbono 14 y aquí en toda la florida y en estas aguas se han preservado durante tanto tiempo en la antigüedad y los científicos han estudiado y el hombre prehistórico hace 10.000 años con perezas gigantes tigres dientes de sable mamut y todo esto y en 1958 abrieron como unas aguas termales aquí en florida él encontró esta cueva en 1958 y se creó esto está este parque nacional en 1977 este es el único manantial cálido natural de florida con una temperatura promedio constante de 85 grados durante todo el año warm mineral spring park ofrece a los visitantes una serie de opciones de recreación pasiva y terapéutica se rumorea que el manantial tiene uno de los contenidos minerales más altos de cualquier manantial natural en los eeuu con propiedades anaeróbicas y altamente mineralizadas conocido internacionalmente por sus supuestas cualidades curativas el parque atrae anualmente a más de 130 mil visitantes que viajan para sumergirse en sus aguas los manantiales y los edificios están incluidos en el registro nacional de lugares históricos de eeuu aquí se han descubierto evidencias del hombre prehistórico tigres dientes de sable y perezosos gigantes y datan de hace más de 10.000 años los edificios fueron construidos para celebrar el cuatricentenario de florida y fueron diseñado por el arquitecto jack west uno de los líderes de la escuela de arquitectura de sarasota existe una gran creencia de que ésta fue la legendaria fuente de la juventud que el conquistador español ponce de león estaba buscando en florida cuando murió y aquí en sarasota nos venimos a este sitio que es un ring ring esto es un museo del gran gran circo hay la primera parte que es la historia del circo en el museo del arte y la casa donde ellos vivían por cuatro meses vamos a verlo esta es la entrada principal establecido en 1948 el museo ring ring del circo americano fue el primero en documentar la rica historia de este entretenimiento popular y debido a que en 1927 john ring ring había convertido a sarasota en el cuartel de invierno de ring ring bros y barnum and bailey circus muchos de los artistas se mudaron al área inmediata y como resultado de su generosidad la colección de guardarropas y recuerdos del circo del museo creció rápidamente la pieza central es el modelo de circo hardware bros de 3800 pies cuadrados una recreación de 44 mil piezas del circo ring ring bros and barnum and bailey es impresionante como en un terreno vacío en tiempo récord se montaba todo este circo a las 3 de la mañana empezaba la primera de las cuatro secciones el llamado escuadrón volador que tenía el equipo y los hombres que empezaban a poner las tiendas de la cocina la segunda sección cargaba todo lo que eran las las telas y los palos para montar la gran tienda así como las herramientas y todo para hacer estas tiendas principales cada vagón del tren se llevaba a un sitio de este espacio donde va a estar el circo por un solo día y estaba ubicado eficientemente para que funcionara con todo el vestuario todo lo que se necesitaba para el show y todo cada una de las secciones necesarias para que este circo funcionara por supuesto que la primera tienda que se montaba era el de la cocina para brindarle el desayuno a todos esos 1300 trabajadores y artistas tres veces al día eran tres mil 900 comidas que se servían para ese día había una tienda para cada cosa para resguardar los caballos que descansarán y los caballos que tenían los shows también una tienda para descansar para los artistas y trabajadores del circo un sitio para las carrozas especialmente diseñadas para cada uno de los actos una entrada especial para los artistas por otro lado que es diferente a la del público toda la parte de atrás estaban los artistas escondidos del público en general y allí ellos preparaban sus actos ensayaban y preparaban todo para estar listos y allí tenían tiendas especiales para los médicos porque podía pasar algún accidente que podrían caerse mientras ensayaba para sus datos había barbería y tiendas privadas para los artistas que estaban contratados fijos por un año vestuario camerinos donde se arreglaban y maquillaban para el show cuando los artistas llegaban al vestuario o camerino tenían todo lo que necesitaban para su acto todo excepto la una de las principales atracciones del circo era goliath un elefante marino que pesaba entre 3 y 4 toneladas y tenía su propia tienda por supuesto también viajaba en su vagón particular con su agua estaba la tienda de los costureros por si acaso había algún accidente con algún vestuario la tienda de los arquitectos o ingenieros que tenían los mapas donde estaba ubicado cada una de las tiendas y el gran día del circo estaba preparadísimo por supuesto todas las ciudades esperaban con ansias este día y y y y y y y y Gracias por ver el video. Los visitantes del museo encontrarán los guardarropas de los artistas, accesorios de actuación, así como todo tipo de equipo, incluido vagones de desfile bellamente tallados, robustos vagones utilitarios, postes de tiendas de campaña, enormes anillos de fianza que suspendían la lona de la tienda e incluso un cañón que disparaba a los intrépidos artistas. A través de la gran carpa. También hay una increíble riqueza de carteles y accesorios del siglo XIX y principios del XX, utilizados por artistas famosos, así como una gran colección de historia y literatura del circo que incluye recortes de periódicos que datan de 1816. Una visita obligada en el museo es la película de la vida y la época de John y Mabel Ringling, la historia del circo Ringling Bros, la construcción de Katzang y el Museo de Arte, así como la influencia de John en el desarrollo de Sarasota. ¡Gracias! 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 Digno del hombre llamado el Rey del Circo, el Wisconsin es el vagón de ferrocarril recientemente restaurado en el que John y Maven Ringling viajaron por todo el país en busca de actos destacados que mantuvieran al público llenando los asientos de la Gran Carpa. Y por último visitamos, aunque estaba cerrada por restauración y no pudimos entrar, pero pudimos ver los alrededores de la casa donde ellos vivían. Cada cuatro meses se venían para acá, pasaban los inviernos en este lugar hermoso, un palacio digno de unos reyes del circo, con unos jardines y una vista espectacular al agua. Y allí en el jardín, un lugar donde reposan los restos de nuestros protagonistas. ¡Gracias! 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 Este programa es patrocinado por... Alexander Luzard de Estilita y Maquillador, Beauty Lounge by Yelena en 645 West Hallandale Beach Boulevard, Hollywood, Florida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!